La Prensa Grafica 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 Está con nosotros en nuestros estudios doña Milena Calderón de Escalón, diputada del Partido Alianza Republicana Nacionalista Arena, integrante de la Comisión de Hacienda en la Asamblea Legislativa. Diputada, le decía en el segmento pasado, bueno, cuando uno escucha todo el planteamiento, en algún momento el Partido Arena está pensando también en la posibilidad de un retorno al poder en 2014 y decir, bueno, tampoco podemos encontrar la casa desordenada o en condiciones en las que no tengamos ni siquiera fondos para poder operar. ¿Es eso lo que hay en el fondo también? Bueno, yo creo que es parte de la responsabilidad que nosotros tenemos ante nuestro país de no dejar que caigamos en una crisis total en la parte financiera y fiscal. Yo les decía hace poco en una entrevista, nosotros estamos previniendo que no lleguemos a Grecia o a lo que le ha pasado a España, de que se gastaba más de lo que ingresaba y cayeron en una crisis tremenda cuando el crecimiento se vino para abajo, que es lo que en este momento tenemos. No hay crecimiento favorable en el país porque no están las condiciones dadas y además de eso se está gastando más de lo que ingresa. Por esa razón nosotros creemos que debe de haber esa responsabilidad y esa ley de responsabilidad fiscal porque deberíamos de poner esos candados que sí es cierto nos pueden ayudar al ganar nosotros en el 2014 como a cualquier gobierno que entre. Yo creo que la ley de responsabilidad fiscal para la sostenibilidad social es una ley que la necesita el país porque es la única manera que el ministro de Hacienda más bien va a ser para que el ministro de Hacienda le pueda decir no a los populistas presidentes que quieren gastar por quedar bien con la ciudadanía y ganar votos y ganar simpatía empiezan a gastar sin medir los gastos que están ingresando al Estado. Así que yo creo que es importantísimo el tener esa ley, la tienen muchos países de América Latina y nosotros debemos de saber tener esos candados. ¿Cuál es el límite de deuda? ¿Cuál debe de ser el límite de los gastos corrientes? ¿Cuánto debe de ser el déficit fiscal? Yo quiero decir, en este acuerdo nosotros plasmamos que el déficit fiscal debería de bajar al 2.7% porque el presupuesto que presentó el ministro está contemplando un déficit del 3.3% eso quiere decir que se sigue gastando sin pensar, por eso es que nosotros lo pusimos y fue firmado por todos, por el gobierno y por los partidos políticos así es que eso debería de ser tomado en cuenta al aprobar el presupuesto de dejarlo en el presupuesto que el déficit no podría ser mayor del 2.7% además dejamos plasmado, perdón William, dejamos plasmado en este acuerdo de que se debe de congelar un 10% de los bienes y servicios que eso te va a representar un ahorro del 50% o sea, ARENA está diciendo tengamos austeridad y la única manera de tener austeridad es empezar a priorizar el gasto a priorizar el gasto, a que haya gasto de calidad no gastar en cosas que no se necesitan en este momento de falta de liquidez porque a nosotros nos preocupa que como va la deuda flotante que tiene este gobierno iba a llegar un momento que no iban a tener ni para pagar sueldo ¿De cuánto es la deuda flotante en este momento? En este momento es alrededor de 730 millones le falta todo el fin de año entonces acuérdate que esa deuda se puede aumentar porque en el presupuesto del año pasado dejaron una deuda flotante del 40% ahora en este acuerdo ha quedado firmado por el señor ministro en nombre del gobierno y por todos los partidos políticos decimos que al pagar los primeros fondos que se tengan del sobrante de los eurobonos la deuda flotante baja del 40 al 20% solo ahí hay un compromiso claro de bajar a la mitad la deuda flotante eso quiere decir que ese 20% representa alrededor de ese 600 a 700 millones de dólares es más, el ministro se compromete que si los otros 400 millones le permitiera a la asamblea ocuparlos para deuda flotante él bajaría al 15% la deuda flotante pero considerando que esos 400 millones se utilizarían ¿en qué entonces? en pago de deuda de corto plazo pero eso se tendrá que ver en el mes de enero cuando llegue a solicitar el permiso ¿en qué queremos? ahora yo creo que en ese sentido nosotros tendríamos que saber ¿en qué se han gastado estos 730 de deuda flotante? una sinceración yo creo que lo más importante es que los números sean transparentes y cuando tú tienes una transparencia ¿es el gasto de 730 millones corresponden a esta administración? a este y a este año ¿solo para este año? solo para este año es una deuda de un año que tendrá que pagar a muy corto plazo y por eso es que ha entrado en ese déficit porque además de tener esa deuda flotante el ministerio de Hacienda tiene un atraso en el pago de los proveedores y eso representa alrededor dicen que alrededor de 200 millones nosotros no lo tenemos todavía informado por el ministerio hemos solicitado al ministro de Hacienda vamos a solicitarle todo un listado de cuál es la deuda de proveedores que tiene porque mucha gente de pequeñas y medianas empresas que nos llegan a pedir que solicitemos que les paguen porque la pequeña y mediana empresa vive de esa rotación de su dinero ¿no es campaña ni es especulación eso de que hay problemas con los proveedores en este momento? no, existe eso es comprobable, existe existe entonces nosotros le decimos bueno, vamos a pedir ahora que estamos viendo el presupuesto denos cuál es el atraso de la deuda de la deuda a proveedores porque no podemos seguir así bueno, en la asamblea legislativa también tenemos un atraso en pago porque no hemos recibido el dinero que se tiene contemplado en el presupuesto o sea, sí existe una crisis de liquidez de parte del gobierno y por esa razón es que nos preocupa que se llegara al fin de año y la gente no tuviera su aguinaldo no tuviera su sueldo entonces, por esa razón nosotros como una oposición responsable y sabiendo que primero es el país y que el país debe de honrar sus deudas y que es un mensaje a los inversionistas extranjeros es que nosotros hicimos este acuerdo pero aquí quedó plasmado como ya te digo la ley de responsabilidad compromiso del gobierno de presentarla además de que nosotros como ARENA tenemos ya un anteproyecto de ley que lo hemos estado trabajando para podérselo presentar a la asamblea legislativa bueno, vamos a la pausa comercial cuando regresemos hay otros temas que siempre están vinculados por ejemplo, debo entender que en este momento hay la posibilidad o más bien está requiriendo el ejecutivo la aprobación de dos préstamos internacionales y esto requiere los votos del partido ARENA debo entender que son de 140 millones de dólares 60 millones para el Ministerio de Agricultura en la parte de Agricultura Familiar y 80 para el Ministerio de Salud hablamos de eso después de la pausa la emoción del deporte está en www.elgráfico.com ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo elgráfico.com conectados por deporte cada momento donde quiera que estés te darás el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte y ahora con Grupo Dutriz Align la nueva aplicación digital vive la información como una nueva experiencia multiplicamos la forma de informarte Grupo Dutriz Doña Milena usted reconocía en el segmento pasado que este gobierno efectivamente tiene un problema de liquidez o sea que eso es clarísimo hay problemas con los proveedores le consultaba antes cuando nos fuimos a la pausa le consultaba bueno pero ¿cuánto de esto realmente? porque el gobierno también aduce que hay mucho de esto que se está haciendo y que tiene que ver con decisiones que se tomaron en el pasado o sea en administraciones pasadas del partido Arena ¿qué tanto corresponde esto que está ocurriendo a los errores que se pudieron cometer en el tema de administración financiera en el pasado? bueno primero quiero decirte que si es cierto que el populismo ya empezaba en el gobierno de SACA y que el déficit estaba alto nosotros cuando se hace la alternancia limpiamos la mesa tiramos toda la deuda de corto plazo a largo plazo con los votos de todos los diputados y diputadas de la asamblea legislativa en aquel momento y lo hicimos para dejarle la mesa limpia a este gobierno y que después nos fueran a decir que porque habíamos perdido nosotros no íbamos a dejar una mesa limpia pero ¿qué pasa? cuando dice mesa limpia ¿se refiere a qué? a que no quedaba no quedaba deuda flotante cero entonces podían ellos iniciar un gobierno a mediados de año acuérdate que ellos entran el primero de junio a mediados de año una mesa limpia quería decir que no tenía ninguna deuda flotante y quedaba toda la deuda tirada a largo plazo toda la de corto plazo así que yo creo que eso lo deberían de reconocer el gobierno actual porque esta deuda este problema esta crisis fiscal y esta falta de liquidez es el problema el retroceso a que nos ha llevado el actual gobierno o sea ya es un problema de esta administración de esta administración sí de acuerdo vamos al tema de los préstamos decíamos entonces hay dos préstamos pendientes de ratificación y sobre esto desde luego que ha hecho también referencia el presidente de la república cuando dice cuando exhorta al partidario y le dice que cuesta levantar la mano y dar los votos ¿qué está pasando con esto doña Milena? estos dos préstamos en particular se han deliberado en la asamblea legislativa o ha habido bilaterales entre arena y no digo la femenina sino el mismo presidente Funes bueno no nosotros no hemos tenido conversaciones con el presidente Funes hemos tenido hemos tenido conversaciones con la señora ministra de salud pública porque creemos que el problema de salud pública es un problema serio el pueblo salvadoreño está sufriendo la falta de medicamentos que existe en las unidades de salud y en los hospitales a la gente solo le dan la receta y lo más que le dan es acetaminofén o ibuprofén o algún medicamento para dolores pero medicamentos que necesitan yo presenté una pieza de correspondencia la semana pasada cuando todas las personas que tienen hijos hemofílicos no tienen el medicamento que durante años se les ha dado a los niños y ahora no hay medicamento para evitar las hemorragias de los niños y de los enfermos es más han muerto algunos porque no hay eso la enfermedad poliquística igual presenté una pieza de correspondencia de gente que me solicitaba que por favor pidiéramos ese medicamento entonces cuando tú ves que no hay medicamento en Sacamil no pueden operar porque no hay en sala de operaciones lo que se necesita para operaciones entonces cuando tú ves todo ese ese problema de la salud pública pero sí están contratando gente para los secos entonces los secos son todo ese grupo de gente que anda de cantón en cantón diría yo más político que dándole solución a la problemática de salud pública usted cree que en los secos han metido gente activista políticos o sea usted insinuando de que eso es lo que está pasando pues está pasando de que están contratando han contratado una cantidad enorme de gente y con préstamos y ahora le toca al gobierno pagar esos préstamos que ellos mismos han contratado y que por eso nosotros nos hemos opuesto bueno es un hecho que la reforma fiscal está siendo financiada con préstamos y se requerirá para después de 2014 continuar de esa manera no es sostenible con los ingresos que el país tiene los préstamos deben de ser para inversión o sea para equipo para inversión pero no para gasto corriente porque si no tú después tienes que asumir esa responsabilidad del gasto corriente y por eso es que están gastando y lo hemos dicho muchas veces nosotros como ARENA están gastando más de lo que les ingresa y por eso tienen esta crisis financiera fiscal pero yo quiero decirte que nosotros hemos hablado con la doctora directamente en una bilateral y le explicábamos que nosotros creemos que no es momento de poner una cantidad enorme de dinero para computadoras cuando la necesidad en los hospitales de equipo es enorme van 38 millones para todos los hospitales pero van 33 millones para el ministerio de salud para la parte puramente de fortalecimiento de la institución ¿qué quiere decir eso? más plazas y yo tengo una petición muy específica que le he dicho públicamente y es no tenemos las vacunas en el país necesarias para vacunar a todas las niñas jóvenes que necesitan ya tener su vacuna de papiloma humano para poder evitar cáncer cérvico uterino a largo plazo eso representa dijo la doctora alrededor de 2.9 millones ¿por qué no lo tomamos de este préstamo? si eso sí es una diría yo una respuesta clara a las jóvenes de este país usted lo que teme es que los 33 millones para salud se vayan en cosas estrictamente administrativas o plazas o gasto corriente y no para invertir verdaderamente entonces nosotros decimos ¿por qué no compramos un mamógrafo para cada uno de los hospitales del país donde no hay? porque el cáncer de mama cada vez lo ves que va aumentando entonces yo decía ¿por qué no hacemos una revisión nos sentamos con los directores de los hospitales y vemos cuál es la necesidad de cada uno de los hospitales en equipo si son 80 millones pero ustedes estarían dispuestos a aprobarles esos fondos es decir que ese dinero que solicitan para salud efectivamente o sea que se destine siempre a salud pero que se reoriente ¿cómo sería? nosotros se lo podríamos aceptar siempre y cuando vaya reorientado a estas necesidades y que escuchemos llamemos a todos los directores de los hospitales del país y digamos cuáles son sus necesidades lo que viene en este préstamo llena la satisfacción porque dentro de un año nos van a estar diciendo ya no está porque de qué sirve comprar equipo si no tenemos la gente especializada en mantenimiento de ese equipo que es lo que ha pasado ahora no tenemos ahorita equipo porque muchos de los equipos que habían no estaba la gente especializada o no había los fondos para arreglar todo ese equipo que hace falta para darle una verdadera asistencia a la gente o sea el partido no está diciendo no no estoy diciendo no estamos diciendo no estamos diciendo reorientémoslo para bien de la gente del Salvador de acuerdo hay otro préstamo que tiene que ver estrictamente para agricultura lo platicamos después de la pausa comercial la interacción con la tecnología llega con múltiples formatos nueva revista TechLive la información tecnológica más actual y los gadgets que modifican tu estilo de vida TechLive es una revista multiplataformas que te ofrece los últimos avances de la tecnología las herramientas de mayor utilidad e interesantes artículos de la era digital escoge el medio que te mantendrá actualizado o visita nuestra web espera el futuro con TechLive una publicación de Grupo Nutriz tu periódico tu periódico es dinero porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica busca y recorta en tu periódico el dinero que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados encontrarás uno cada día compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo con la prensa gráfica lo compras compras con la prensa gráfica lo pagas pagas la prensa gráfica noticias de verdad bien está el otro préstamo doña Milena que están solicitando de 60 millones de dólares para agricultura con lo cual se completaría 140 millones si se suma este con el otro de salud en el caso de agricultura también lo han podido revisar de manera bilateral porque bueno esto no se ha discutido todavía en asamblea legislativa o si se ha discutido directamente con el presidente de la república no no hemos tenido ninguna reunión con el presidente esto es cuestión de asamblea legislativa y de diputados no de presidente yo creo que en este sentido nosotros hemos si conversado con con algunas personas personeros más bien con el ministro que se fue con el actual ministro no hemos tenido reunión vamos a tener una reunión a corto plazo con respecto a a hablar con el ministro para saber desglosadamente en qué va a ocupar este fondo porque hay mucho fondo que es para también para 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 gasto corriente que creemos que debe de verse más a profundidad este préstamo y nos decían que no habían completado la ejecución del anterior y ya querían este nuevo préstamo además el anterior de cuánto era de cuántos millones de 60 millones también creemos que el lo que tiene que ver con la semilla mejorada para los campesinos debe de despolitizarse y no seguir como hasta ahora politizado entonces tenemos muchas cosas que hablar para ver si hay alguna reorientación en algunos fondos que los diputados de arena que están en la comisión de agricultura van a nos están diciendo a los miembros de la comisión de hacienda que tienen algunas dudas sobre algunos montos y que quería tener un diálogo con el ministro de agricultura así es que a corto plazo tenemos ya organizado una reunión entre los diputados de la comisión de agricultura de arena y los diputados de la comisión de hacienda de arena para poder conversar con el ministro y poder definir si es posible hacer algunas reorientaciones doña milena cuando entiendo que la semana pasada hubo declaraciones de algún dirigente de arena admitiendo de que se habían reunido directamente con el presidente funes no tocaron algún tema de esto en el marco del tema de los bonos y todo esto yo no sé si la cúpula se habrá reunido con ellos nosotros como diputados la comisión de hacienda no la comisión de hacienda no ya y por ahora entonces no hay una decisión de que se apruebe de inmediato estos préstamos o sea cuánto tiempo le puede llevar eso bueno yo diría que esto lo tenemos que tener esa reunión que vamos a tener ahí y nosotros estamos haciendo poniendo en blanco y negro la propuesta que le vamos a hacer a la señora ministra de salud pública para la reorientación y poder hablar con el banco que el banco mundial y poder reorientar ciertos fondos ya hay otro tema que tiene que ver con un paquete fiscal información reciente que se confirma que el ejecutivo está tratando de o más bien el ministerio de hacienda para ser más concreto espera recaudar cerca de 200 millones de dólares y ahí hablan por ejemplo en ese nuevo paquete fiscal de impuestos obviamente no está incluido aumento del impuesto al valor agregado a IVA sino de tracer con más impuestos por ejemplo lo que se habló en un momento el presidente de todos los ranchos algunas infraestructuras de lujo y cosas por el estilo hablan de 200 millones de dólares Hacienda la comisión de Hacienda ha sabido de esto o no no nosotros hasta ahora no tenemos ninguna pieza presentada de parte del ministerio de Hacienda esto son diría yo las consecuencias de gastar más de lo que ingresa en un gobierno que llega un momento que lo lo que le va quedando es empezar a presentar impuestos que vienen a afectar el bolsillo de la familia salvadoreña yo le llamo los paquetazos tributarios porque a la hora de las horas va a impactar el impuesto siempre es una cascada que la sufrimos todos aunque ellos se quieren llenar la boca y empiezan a jugar con con la con el diría yo con el discurso populista de decir que pague que pague los ricos que pague el que tiene una casita el que tiene empiezan a jugar con ese discurso y entonces con eso se sienten satisfechos para poder dar impuestos pero yo creo que esta es consecuencia del mal manejo de las finanzas públicas tiene que pasar esto a la asamblea legislativa deberá llegar porque esto pasa por reforma pero ahí es 43 votos ahí tienen ellos ya los 50 votos famosos del grupo que tienen alrededor de los partidos que están alrededor del FMLN como Econa bien hacemos otra pausa comercial volvemos la revista más innovadora y moderna de todos los tiempos única en su estilo creativa un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión llevada al máximo Blur Time Out Movie Lo mejor de la cartelera Art Shopping La guía de la moda Go Viajes cortos fuera de la ciudad Blur Un graficionado no olvida la historia y aunque perdió una y otra vez no perdió el orgullo El graficionado se levantó entonando su grito de batalla respirando gritos de gol y celebrando las épicas victorias Un graficionado cree en la magia de la camiseta y mantiene viva la ola de fe porque el graficionado sueña con volver a un mundial el grafico lo hacemos por deporte Diputada nadie lo admitió de manera oficial en aquel momento pero cuando se aprobó los 800 millones de dólares en bonos en emisión de bonos había un poco de especulación en el ambiente de que se suponía de que había una especie de negociación directa de FMLN Arena en torno a ese tema específico pero amarrado de alguna manera también con la elección del fiscal general de la república ¿era vinculante o no un tema con el otro? No, los temas no son vinculantes el fiscal diría yo es una es una decisión totalmente de cada partido político que debemos de tener la responsabilidad de hacerlo en el tiempo sí creo que debería de ser pero que eso no iba vinculado a la parte fiscal pero que nosotros como arena hemos dicho debemos de a corto plazo ponernos de acuerdo buscar el consenso entre los partidos que hacemos los 56 votos y poder a corto plazo tener un fiscal yo quiero decir el no haber un fiscal general de la república estamos dando un mensaje negativo como país porque quiere decir que el representante legal del estado no hay y que eso viene a repercutir en la imagen que los inversionistas se hacen de nuestro país el hecho de que no haya fiscal general de la república porque hay un matrimonio entre el FMLN y Gana y que les está costando muchísimo divorciarse entonces poner eso a la necesidad de tener un fiscal y cumplir y que exista un verdadero estado de derecho me parece que es una irresponsabilidad usted cree que lo que más está obstaculizando el que se pueda elegir fiscal está vinculado a ese acercamiento a esa alianza que puede haber entre Gana y FMLN ustedes estarían dispuestos a que se tratara de manera bilateral debe tratarse de forma bilateral entre los dos partidos principales si yo creo que es momento de poder conversar bilateralmente y podernos poner de acuerdo en la propuesta que se le haga a todos los partidos políticos porque esto se tiene que ver al final en una comisión donde hay representación de todos los partidos políticos pero también las dos fuerzas mayoritarias debemos de conversar para saber en qué nos ponemos de acuerdo porque si ellos por el matrimonio con Gana se mantienen a que no debe de ser nadie más que el que Gana dice me parece que eso no es no es responsable de parte del FMLN ante el país hoy por hoy está privando esa esa influencia o sea está ejerciendo mucha influencia en esas discusiones la posible alianza Gana-FMLN realmente yo creo que sí ahorita se sienten obligados acuérdate que Cifrido Reyes se amarró se casó con Gana y ahora en este momento tener que porque lo apoyaron en todo el show que hizo con respecto a la Corte Suprema de Justicia y queriendo incumplir lo que la constitución ordenaba entonces por esa razón ahora ellos están les está siendo difícil tomar la decisión de que a la hora de las horas son ellos los que tienen y fíjate que la gente del FMLN de los diferentes departamentos ya empiezan a decir bueno y por qué la cúpula del FMLN está tan amarrada cuando en aquel momento que fue nombrado Astor Escalante nunca votaron por él y ahora sí o por lo menos se oponían totalmente a él y por qué ahora solo por el matrimonio con gana tienen obligación de votar por él bueno se ponían no en abril de este año cuando se votó usted dice antes anteriormente ellos criticaban enormemente y ahora es su candidato y están amarrados y que se caiga el país pero que ellos no cambian yo creo que es momento de que tienen que reflexionar y darse cuenta que el representante legal del Estado tiene que entrar en funciones y el partido renal no está obsesionado con poner a un representante suyo dentro de la Fiscalía General nosotros le hemos dicho que lo que debe de haber es una persona que tenga la idoneidad del cargo y que no sea político porque si tú pones a un político que va a responder a un partido político estás haciéndole daño al país a El Salvador porque entonces empiezan ya las componendas y creemos que en ese sentido es más nosotros llegamos a decirle a los mismos escojan entre los dos que quedan de la terna o sea nosotros podríamos votar por los dos que quedaban de la terna ¿quiénes eran los dos que quedaban? quedaba Barahona y Luis Martínez y lo dijimos vaya escojan ustedes pero no podemos votar por uno que está pegado políticamente a un partido político ¿pegado a Gana? a Gana como en este caso Astor Escalante bien hacemos otra pequeña pausa volvemos el ascenso en sus negocios depende de mucha información el economista es la primera y única revista que analiza el mundo de los negocios convirtiéndose en la fuente de consulta de los principales acontecimientos financieros y económicos de la región centroamericana será su referente de la actividad empresarial le deseamos un feliz viaje de negocios El Economista el modelo regional de información económica estimulamos sus sentidos para que leas veas escuches e interactúes con la verdad LPG Multimedia Doña Milena entonces en el tema de fiscal pero hoy por hoy no ha avanzado la discusión ustedes estarían abiertos en arena a que se amplíe de los tres que tenían que es la lista final con la que se han quedado que se pueda ampliar otra vez o abrir nuevamente todo este procedimiento o no es necesario bueno si hay necesidad para buscar un consenso de abrir la lista pues hay que hacerlo yo lo que creo es que todos debemos de estar conscientes que es una responsabilidad de los diputados y diputadas como representantes del pueblo de cumplir con lo que ordena la constitución y para nosotros es responsable decir tenemos que tener a un fiscal general de la república y debemos de nombrarlo busquemos un acercamiento y si para eso hay que empezar a abrir la lista pues abrámosla porque tampoco nos vamos a aferrar a que deben de ser nada más fulano sucano mengano y estar el país en esta incertidumbre que da mal mensaje para los salvadoreños también como para los inversionistas extranjeros como para la gente que dice como es posible que el representante bueno si el representante legal hasta firma los préstamos el fiscal y es el fiscal y es el fiscal pero en este caso se salva con el fiscal adjunto en este momento temporalmente pero o deciden entonces nombrar al fiscal adjunto pues pero la cosa es que el país no puede pasar sin el nombramiento como lo ordena la constitución fiscal general de la república por un capricho político yo creo que esas situaciones de responsabilidad el pueblo salvadoreño las está observando y está dándose cuenta de que hay partidos políticos que por intereses creados quieren mantener esa discusión y no llegar a buscar ese acercamiento bien ustedes en septiembre recibieron el presupuesto del anteproyecto de ley de presupuesto general de la nación ya está en manos de ustedes ya lo están discutiendo en este momento ya ya lo estamos es un presupuesto equilibrado en qué condiciones se ha presentado digo con información inicial que ustedes tienen con lo que han podido revisar de inmediato cuál es la valoración que usted puede hacer de cómo está ese presupuesto en qué condiciones llega yo te podría decir que el presupuesto tiene un aumento de alrededor de 300 millones está basado fíjate en un crecimiento del 2.3% yo creo que ni el mismo ministro se cree eso es decir la proyección de que para el 2013 este país crecerá 2.3% el producto interno bruto y en este momento nos damos cuenta de que el país ha crecido 1% alrededor de 1% a este mes de octubre hemos crecido alrededor del 1% entonces cómo vas a crecer 1.3% más primero con ese discurso de falta de rumbo de país cuando ves que no hay certidumbre de reglas claras y cuando tú y ves un país que está emproblemado fiscalmente entonces el basar todo un presupuesto en un crecimiento irreal el presupuesto no está siendo sincera sincero es un presupuesto mentiroso porque está basado en un crecimiento que no es el real yo creo que debería de 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 cambiarse esas cifras porque esas cifras no son las reales ¿qué consecuencias tiene eso de hacer una proyección basada sobre sobre números que pueden ser tú calculas que vas a tener ingresos mucho mayores de IVA mucho mayores de renta porque el crecimiento del país va a ser mayor entonces tú te estás mintiendo a sí mismo es como que yo diga o tú digas tu familia o mi familia diga vamos a tener ingresos hasta tanto ah pero como voy a tener más porque voy a trabajar más y que porque voy a hacer más voy a crecer entonces mejor hago el cálculo de mi presupuesto con muchísimo más dinero del que realmente es cierto ahora si usted hace un presupuesto como el que está planteando usted que dice que tiene ese problema les puede servir en un momento determinado para cuando se solicita un préstamo y los organismos vienen y dicen ah bueno pero entonces dicen que el país va a crecer eso entonces el país tiene capacidad de pago pero se puede enfrentar con un problema distinto se puede enfrentar y esto nos está diciendo cuando empecemos a ver las cifras y la sinceración de las cifras vamos a empezar a ver que eso no es real otra cosa fíjate que por ejemplo en salud pública para medicamentos solo vienen 29 millones cuando la misma ministra dice yo necesito alrededor de 70 millones para medicamentos y solo viene 29 millones ¿de dónde van a sacar? y cuando dice obras públicas yo debo 8 millones que no vienen contemplados que tengo que pagar de juicios que perdió el Estado y no vienen contemplados cuando el subsidio del transporte viene contemplado con 35 millones que solo entran del impuesto que nos ponen a los que usamos gasolina pero tienen un compromiso por ley por decreto de casi el doble de lo que han puesto en el presupuesto o van a disminuirlo a la mitad entonces que sean sinceros y lo digan entonces yo creo que cuando tú vas viendo en el presupuesto los déficits ayer llegó a la Procuradora General de la República que para poder cumplir con las leyes que se han dado de la no violencia de la lepina de la igualdad necesita alrededor de 13 millones más y no están contemplados en el presupuesto entonces cuando tú vas escuchando a las instituciones de que todas necesitan lo que deberíamos de hacer es que todos nos deberíamos de apretar el cincho y congelar el 10% del presupuesto vamos al último segmento a la última pausa comercial cuando regresemos cerremos con la parte de austeridad entonces o sea ¿hay o no una política clara de austeridad? ¿cómo se está planteando esto? vamos al cierre y regresamos cada momento donde quiera que estés te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte y ahora con Grupo Dutriz Alive la nueva aplicación digital vive la información como una nueva experiencia en tu periódico multiplicamos la forma de informarte Grupo Dutriz Alive Grupo Dutriz Grupo Dutriz vive la información como una nueva experiencia multiplicamos la forma de informarte Grupo Dutriz Bien, estamos a cierre de la entrevista en línea Doña Milena si no se tienen los fondos suficientes bueno, de inmediato en una familia en un hogar uno lo que hace de inmediato es comenzar a ajustar presupuestos es decir, si tiene ciertos gastos quizás no son indispensables pero usted no va a priorizar pagar el cable del servicio de televisión si sabe que tiene que pagar el médico es decir, es cuestión de prioridades es prioridad en los hogares todo el mundo nos ajustamos y vamos de acuerdo a los presupuestos que tenemos en momentos determinados entonces en un gobierno ¿cómo opera esto? es decir, ¿cómo van a hacer ustedes para verificar que efectivamente se puede aplicar una política de austeridad? porque en el acuerdo de los 800 millones hay una parte específica sobre eso pero en términos generales eso es lo que se requiere en administración de todo el presupuesto ¿cómo hacer entonces? bueno, primero que hay un está firmado por todos los grupos parlamentarios firmaron este acuerdo que ARENA presentó y que había sido un acuerdo con el ministro de Hacienda y lo firman todos o sea, todos los partidos políticos están comprometidos si honran sus firmas a cumplir y aquí se hace un llamado a la asamblea legislativa ¿por qué razón? no se puso específicamente porque lo iba a firmar el gobierno y el gobierno decía yo no me puedo meter con el órgano legislativo y el órgano judicial pero yo creo que nosotros si somos responsables como diputados debemos de congelar ciertas cosas en el presupuesto de la asamblea legislativa y priorizar los gastos para que exista una asamblea que le dé respuesta a la gente en legislar no en comprar vehículos en gastar en viajes yo creo que o sea, habría que comenzar por casa desde la asamblea debemos de dar el ejemplo como diputados de priorizar gastos hay misiones oficiales que son necesarias e importantes y claro que debe de haber representación ¿por qué? porque en los países en el mundo debe de haber una diplomacia parlamentaria claro que sí en ciertos temas son importantísimos pero por ejemplo hay temas fiscales donde estamos estudiando cómo poner el presupuesto por resultados que es lo que hay un compromiso ya en este acuerdo que debería de ser el presupuesto por resultados ¿qué quiere decir eso? que este fondo lo puso tengo estos indicadores que me dicen si cumplí con el objetivo al poner tanta cantidad de dinero en salud pública por ejemplo pongo tantos millones en salud pública pero como me bajó la mortalidad infantil como me bajó la mortalidad materna todos los indicadores han disminuido el dengue con resultados no como ahora que ha subido el dengue entonces tú tienes que ver esos indicadores en educación de qué sirve que los niños vayan bien vestidos si no tienen computadoras si no hay internet en sus escuelas bueno no hace poco habían quitado hasta los internet porque no tenían con qué pagar entonces cuando tú ves cuál es la priorización del gasto pero aquí hay un compromiso donde se dice que se autoriza una reducción del 10% de bienes y servicios eso te está hablando de alrededor de 50 millones que se podrían ahorrar además de eso dice que el congelamiento no se está sacando nadie a la calle se congelan las plazas vacantes se congelan las plazas nuevas y la supresión de las vacantes que se hace una excepción por supuesto en seguridad pública no puedes decir que no va a entrar nadie porque hay gente que se está graduando en la academia que se va que se está preparando para entrar a la policía ¿verdad? dejamos afuera salud pública porque hay médicos pero debería de ser específico para médicos para gente de laboratorio gente que le va a dar servicio a la gente enfermeras y dejamos afuera a defensa que tiene que ver los que acompañan a seguridad pública entonces cuando tú tú ves este compromiso le vamos a dar seguimiento y el los portales de seguimiento a la transparencia deben de ser el diario vivir de la sociedad civil para darle seguimiento al cumplimiento de este acuerdo yo le pido a la sociedad civil que contribuya en ser el garante de darle seguimiento esto a través de los portales de transparencia de todo y pedirle al presidente que acabe de nombrar a la gente que tiene que ver con la ley de transparencia para que podamos tener un paso más importante para el país que lo solicitamos como partido arena bueno perfecto le agradecemos que haya participado esta vez en la entrevista en línea gracias tome milena un gusto estar aquí bueno perfecto gracias a ustedes por su fiel sintonía mañana acompáñenos estaremos transmitiendo desde el ministerio de medio ambiente recursos naturales conversaremos con el ministro de medio ambiente justamente sobre los temas que tienen que ver con la gestión de su cartera lo haremos en una transmisión en vivo desde el despacho o más bien desde el centro de monitoreo que se ha establecido en el ministerio de medio ambiente recursos naturales gracias a ustedes por su fiel sintonía